Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de un artículo recientemente publicado en la revista Llama, que por supuesto es muy relevante para los médicos, en el que justamente se estaban evaluando terapias para prevenir la mortalidad y el COVID severo. Muy relevante justamente porque estamos cerca de la cuarta ola, muchos países ya están en la cuarta ola, están recibiendo una gran cantidad de casos. En el resto de los países, por ejemplo en América, todavía no estamos en un punto tan alto, sin embargo ya empiezan a repuntar un poco los casos y específicamente lo que hicieron para este estudio fue evaluar el uso de antidepresivos, específicamente los inhibidores de la recaptura de serotonina y ver su efecto sobre la mortalidad. Esencialmente utilizaron una base de datos llamada Cerner Real World Data de COVID-19, que es una base muy, muy grande de récords electrónicos de salud de miles y miles de pacientes. Específicamente tomaron 490 mil 373 casos en los cuales algunos tenían acceso o se les había prescrito un antidepresivo inhibidor de recaptura de serotonina y otros no lo tenían. Especialmente, encontraron que 3,401 pacientes sí habían recibido este tipo de antidepresivos. Ya que tenían esos 3,401 pacientes, los comparaban con pacientes equivalentes en edad, en complicaciones, en estado de salud, lo más parecido posible y veían cómo se comparaban unos con otros. Específicamente encontraron que los pacientes que estaban tomando fluoxetina, que es uno de los importantes de este grupo farmacológico, tenían un riesgo 28% menos o más bajo de morir debido a complicaciones o debido a la infección por SARS-CoV-2. Esta era una diferencia significativa con una P ajustada de 0.03. Cuando probaron algún otro, por ejemplo, fluoxetina junto con fluoxamina, es decir, qué pacientes tenían estos dos, encontraron que el riesgo era de 26% menos. De nuevo, siendo esto una diferencia significativa con una P ajustada de 0.04. Esencialmente, cuando veían todos los antidepresivos y nuevas de recaptores de serotonina, más o menos el riesgo de mortalidad disminuía en un 8% promedio. Ahora, estos son buenos datos. Por supuesto, este es un estudio observacional y que puede tener ahí factores confusores. No estamos completamente seguros de esta información. Sin embargo, es un buen dato para más adelante hacer otro tipo de investigación. De hecho, en este momento ya se está organizando un estudio prospectivo, es decir, en vez de consultar hacia atrás la base de datos de pacientes, vamos a partir de hoy a agarrar dos poblaciones, una que toma el antidepresivo y otra que no, y vamos a ver qué sucede con los que se infectan por SARS-CoV-2 y ver si, de manera prospectiva, en un estudio abierto, no está comparado con placebo, encontramos un efecto igual sobre mortalidad, disminuyéndola. Lo que nos permiten ver estos estudios es, uno, entender un poquito las interacciones de diferentes fármacos, en este caso los antidepresivos, que son fármacos bastante prescritos y bastante frecuentemente utilizados. Es relevante saber cómo impacta sobre la mortalidad por COVID y si, por supuesto, la mortalidad disminuye, son muy buenas noticias. Número dos, nos permite entender qué mecanismos de acción podrían estar disminuyendo esa mortalidad para ver qué otros medicamentos, viejitos o incluso desarrollar nuevos medicamentos, para proteger y disminuir la mortalidad en estos pacientes infectados por SARS-CoV-2. Ahora, no todos estos estudios han mostrado datos de disminución de la mortalidad. De hecho, mencionamos en un video pasado, que les voy a dejar en la parte de arriba, cómo el omeprazole en estudios igual grandes observacionales, parecía estar asociado con un incremento en la severidad. No que fuera más frecuente que te diera SARS-CoV-2, sino que era más probable que tuvieras complicaciones. Hablamos un poquito del mecanismo, no me voy a meter en este video, pero el punto es, en estos fármacos tan importantes, es bueno, por supuesto, entender cómo están interactuando con un evento tan frecuente como es la pandemia por SARS-CoV-2. Por supuesto, ya que tengamos más información, ya que tengamos el reporte de los estudios más grandes y que tengamos más certeza en este factor protector, lo vamos a platicar justamente en este mismo canal. Evidentemente, la idea aquí no es que un paciente que no requiera el antidepresivo, lo empiece a consumir por si es que de pronto le da la infección por SARS-CoV-2. La idea es, si ya lo tengo, bueno, saber que estoy protegido. Si no lo tengo y no lo necesito, tampoco empezarlo, solo tener las medidas de protección que sabemos funcionan para el SARS-CoV-2 como, y las hemos platicado muchas veces en estos videos, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, etcétera, y la vacunación, por supuesto, que sería la más importante estrategia actual para protección contra esta tremenda infección. Entonces, finalmente, algunos puntos y a manera de resumen, en este artículo que, por supuesto, les voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan leer ustedes y consultar, tenemos que, de manera observacional, en una población muy grande, se encontró una reducción en la mortalidad y las complicaciones severas del SARS-CoV-2 con los pacientes que estaban tomando un antidepresivo, específicamente inhibidor de recaptura de serotonina. Cosas como floxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, todas esas cosas. Eso es muy bueno. Sin embargo, estos datos no son lo suficientemente fuertes como para tener ya una certeza y emitir una recomendación. Sí, por supuesto, estábamos ya con un episodio depresivo y estamos considerando si íbamos con el médico para que nos prescribiera un antidepresivo o no. Bueno, a lo mejor es el momento, ya que vemos un beneficio más del manejo de la depresión. Aunque, de nuevo, los antidepresivos deberían usarse solo para el manejo de depresión. Finalmente, conforme avance esta línea de investigación y conforme sepamos más de esta interacción entre antidepresivos y SARS-CoV-2 seguramente aparecerán recomendaciones más fuertes o incluso podremos encontrar estrategias terapéuticas en pacientes de alto riesgo. Con esto quisiera terminar el video de hoy. Agradecerles mucho que hayan visto hasta este punto del video. Quisiera aprovechar para dedicar este video a las personas que han deseado apoyarnos en este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda para hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con todo el mundo. Este video quiero dedicárselo a César Castejón, Leticia Olazabal Castillo, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero, Raúl Santiago Rodríguez, Moni Lagos Leij, Kukis Juárez, Georgina Joab Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Jason Silva, Gustavo Francioli, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.